Adoptar una dieta basada en plantas, hacer ejercicio y dejar de fumar quizás son los hábitos más poderosos sobre el planeta Tierra para transformar la salud de países enteros. Sin embargo, yo solamente puedo llegar a unos cuantos, pero si tú me ayudas haciendo estos hábitos en tu vida, no solamente vas a transformar tu salud, sino que vas a inspirar a los que te rodean, a tus seres queridos, y estos a su vez lo van a hacer también con las personas que les rodean. De esa forma, un cambio puede ser posible. Así que ayúdame a instaurar estos hábitos en tu vida y conviértete en un héroe nacional.